Santa Lucía del Camino dejaría de ser cabecera del Distrito Federal Electoral Nº 9 y su lugar sería tomado por Oaxaca de Juárez, que a partir de 2017 quedaría dentro de esa jurisdicción, de acuerdo con el primer proyecto de la nueva distritación del Instituto Nacional Electoral presentado el pasado 10 de octubre. Otra de las cabeceras que desaparecerá surgirá de Guajuapan de León o Teotitlán de Flores Magón, luego de que ambas municipalidades han quedado ubicadas dentro de la jurisdicción del Distrito Nº 2, detalló la Junta Local del INE. Hasta hoy, Guajuapan de León es cabecera del Distrito 3 y Teotitlán del 2. También, por otro lado, los partidos políticos van a poder presentar sus observaciones a esta distribución hasta el día 20 de noviembre, si mal no recuerdo, el día 20 de noviembre. Observaciones de partidos y de pueblos y comunidades indígenas, vamos a construir o vamos a ajustar en la medida de lo posible lo que se pueda y vamos a construir un segundo escenario, que pues eventualmente puede ser distinto o un poco diferente a lo que nos generó el sistema de cómputo y sobre ese segundo escenario pues ya es el que será presentado al Consejo General para que pueda ser aprobado conjuntamente también con la propuesta de las cabeceras distritales, que tendrán que ser aquellos municipios o ciudades que tengan mayor infraestructura, mayores vías de comunicación, mayores servicios urbanos. A partir de 2017, esta entidad tendrá 10 distritos electorales y no 11, lo que se traducirá en una diputación federal menos. Según el Instituto, en el primer mapa de distritación presentado hace 11 días, las autoridades intentaron agrupar en un solo territorio a los pueblos hablantes de una misma lengua. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.